¿Esto está bien? No te preocupes Sí, está bien Debo irme también Tengo que ir detrás de la señorita Rie y Sudou Para resolver el misterio de síndrome de Dean Estaré en contacto Vale Tenemos una llamada Siento pillarte cuando estás ocupado Pero necesito toda tu ayuda ¿Puedes venir sin Yuko ahora mismo? Hombre, mírate Eh... Vuelve... Lárgate ¿Quieres que te dispare con esto? Tú pegajosa cosa rara o algo así Puedes disparar a alguien por ser... Algo por ser horrible o algo así Es que no sé qué es gross De hecho, me vais a permitir que baje la persiana Ay... Perfecto Solo cállate y espera un momento No podemos hacernos cargo de esto Esta es la área en la que eres un experto Por favor, échanos una mano Vale, voy por allá Ya sabéis a lo que se están enfrentando ¿No? Materius y Dave parece que están en un gran problema Vale, pues vamos a Shinjuku Vale, acerté a Dinasmon Los resultados del entrenamiento dependen de la calidad del líder Qué interesante Vale Vamos a Shinjuku y vamos a ayudarlos con el líder Porque es evidente que se están enfrentando a un líder Es decir, cosa pegajosa y rara De nuestra especialidad Era en Shinjuku, ¿no? Sí Sí, era en Shinjuku No estoy equivocado, ¿verdad? Bueno Vamos a tirar para arriba Y supongo que estarán por aquí, digo yo De hecho, ¿está mi equipo curado todo esto? Sí Si nos vamos a enfrentar a un líder tenemos que estar en plan Míralo, ahí está, ahí está Ahí está el bastardo Vámono por él ¡Alto ahí! Llegas tarde No te quedes simplemente ahí Date prisa y agúdanos Si no te das prisa te arrestaré ¿Cómo me vas a arrestar si caes en el síndrome de Deng? Lo siento, pero ya ves la situación Confío en ti Vamos a pelear con el líder entonces Triping Net Hijo de perra Bueno, vamos a pelear con todo, evidentemente Este es más fuerte Están convergiendo los datos Aumenta su ataque Baja su internet Metal Meteor Joder Voy a tener que curarle la parálisis Pero tiene que ser en su turno Así que ¿Realmente me hace falta? Terminar de erosión Oh, oh Esto va a doler Uff Bastardo Hostia, lo que se ha curado tú Buen crítico Buen crítico Por Dios Vamos a usar ruptura de ataque con Doru Grimmon A ver si así le reducimos un poquito Están convergiendo los datos Oh, oh No me gusta un pelo Voy a cambiar a Metal Grim No No lo puedo hacer ahora Tengo que atacarle ya Tengo que atacarle sin cuartel Sin parar ni un solo momento Bien, 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 bien Terminal de erosión No me jodas Tengo más pesado Y se va a curar otra vez la vida plena el cabrón Me mata a Wurgar Grimmon Que hijo de puta Vamos a revivirlo Hostia, este Eater Es duro de pelar Eh, vale Ahora es de lobo Vale, Raiping Net No para el... Me cago en su... Puta vida Vale, voy a curar a... No, Metal Grimmon tiene que atacar Es el más fuerte El que más daño tiene Están convergiendo los datos Joder Cago en la Mike y el ovario Esta pelea va a ser muy dura Yo se lo anticipo De hecho tenía yo a alguien con ruptura de... De defensa Creo recordar Voy a cambiar a Dora Grimmon por Wargrimmon No Está bien Y de paso Wargrimmon es el que más... El que tiene ataque más fuerte En mi equipo Así que... Lo que necesitamos ahora es fuerza Fuerza ofensiva Y también reducir la defensa Poder ser Terminal de erosión Oh, oh Esto va a doler Otra vez a Metal... Otra vez a Wargrimmon Me cago en tu... Vale, Hortura de guardia Haré que lo reviva Al pobre Wargrimmon A ver si esta vez puedo curarle Quizás lo mejor sea cambiarle por... Ruptura de ataque en general Me cago en su puta vida Vale, voy a cambiar a Wargrimmon por... Por Skullmerammon Porque necesitamos un poco más de fuerza ofensiva Y un poco más de resistencia Y encima nos baja el ataque el muy cerdo Está convergiendo los datos También me vendría muy bien bajarle la velocidad Vamos a volver a usar... Ruptura de guardia Para bajarle más la defensa Así, el que nos haya bajado un 10% el ataque Ahora mismo nos da un poco igual Ruptura de velocidad Vale, perfecto Vamos, voy a dedicarme a esto A bajarle las estadísticas todo lo que pueda Terminal de erosión A ver a quien le da Esto va a ser un duro golpe Uff Y se cura, y se cura, y se cura Me cago en su puta vida ¡Toma! 63 No es suficiente Voy a curar con Metalgrimmon Voy a usar uno de estos sprites de médico Vale, bien Piping Net Y lo paraliza Me cago en... Me cago en... ¡Poh! Voy a seguir bajándole la defensa... La velocidad Están convergiendo los datos Vamos a incrementar el ataque de... De Wargurummon ¡Eh, mira! Un cross combo de habilidad Así que sube dos veces su ataque Está inmovilizado por el retroceso No pasa nada Paralizado ¡Joder! Pues ataquemos 30 Bueno, le quitamos algo más Habilidad Blaster atómico ¡Bien! Esto ya le va quitando algo más ¡Joder! Y se va a volver a curar Muy cerdo 800 Es que madre mía Lo que mete Madre mía Madre mía Lo que mete Este pavo Cápsula A Para Skullmeramon Porque si no ¡Joder! Con el Ray Piping Net Tío ¡Qué asco de pavo! Por favor Ataque ¿Cuánto ha quitado Un básico normal? ¡500! ¡500! Paralizado Madre mía Me va a ganar este mierda ¿Sabes? ¡Y una polla! No puedo usar el Blaster atómico Porque si no me quedo Voy a seguir bajando las estadísticas Porque si no Están convergiendo los datos Para Skullmeramon Se ha librado de la parálisis Por favor No te paralices No te paralices ¡Bien! ¡Bien! Vamos a usar otro Spray médico No, un spray De curación B El último que me queda Vida a tope La vida tiene que estar alta Porque este cabrón Mete unas hostias Como panes Vamos a seguir Vamos a seguir reduciendo La velocidad Vale Wargrumon Que ataque Que ahora mismo Debería pegarle muchísimo 100 Debería quitarle 72 Terminal de erosión ¡Joder! ¡Qué puto asqueroso ¡Qué puto asqueroso! Nada Tenemos que atacar Tenemos que atacar Futura de espíritu Eso quita de SP ¿Verdad? Sí Cabrón Fogo de metal Voy a usar carga de ataque En Grumon Para que se dope Grumon es el que más daño hace Así que cuanto más Fuerza física tenga Mejor Rapeing net Joder Puta Y lo va a paralizar ¿Qué os apostáis? No Pero casi No puedo usar la curación Con él Así que Tengo que Digo No puedo usar ahora Un ataque con él Porque si no Se va a quedar vendido Vale Esto nos dará algo de tiempo Se están convergiendo los datos ¡Oh! ¡Joder! Deja de ir a parte El puto ataque Que ha hecho cabrón Giga destructor Cross combo Venga, venga De dos Hubiera sido mejor de tres La verdad es que Lo mejor que nos podría pasar ahora Sería hacer un cross combo Con el Con el blaster atómico De De Wargrumon Bien Blaster atómico 65 Terminal de erosión Vale, aguanto Menos mal Se cura 91 Es muy cabrón Hay pinnet Tengo que volver a curar En este turno Porque si no Me lo va a matar Qué poquita fuerza ofensiva Estamos trabiendo Contra estos Dios Se curó 90 No Se curó un poco más Rotor ataque general Me cago en su Maldita madre Paralizado Paralizado Como no Es que encima Como Otra de espíritu Vale Eso es lo mejor Que me puede hacer Están convergiendo Los datos No te paralices Skullmeramon Por Dios Vale Vamos a hacerle Una ruptura De velocidad Para que Se mueva un poco Más lento Algo aunque sea Por Dios Está movilizado Por retroceso No usas Terminal de erosión Mierda Que combate Más duro Por Dios Madre mía Lo que se ha curado Madre mía Lo que se ha curado El muy cabrón Voy a usar un booster De aceleración Para en el siguiente turno Pegarle más Cuidado Tengo una cápsula De vida Porque si no Que combate Más jodidamente Difícil No me sirve de nada Aumentarme a mí mismo La defensa Tengo que bajársela Como sea Están convergiendo Los datos Paralizado Me cago en todo Con la puta Parálisis Del demonio Ítem No tengo algún Bus que movimente Todo ¿Verdad? No Pues vamos a usar Un bus de ataque En MetalGreymon Y ahora Suscriba Destructor Debería hacer Bastante Pupa 69 Eso está Muy bien Terminal De erosión Joder Tío Más puto Pesado De verdad Lo que se me ocurre Es que Darles Boosters De agilidad Me la estoy jugando Mucho Con lo que voy a hacer Ahora Pero mucho Estoy pensando Si les doy Boosters De agilidad A todos Solo ayudará Que esquiven Mejor Los ataques De este De este Cabronazo Raiping Net Por favor Falla Por favor No falla Cago en su puta vida Que asco De pavo Por dios Total ataque En general Y es que Encima no falla Tío Encima no falla Ni un puto ataque Que pelea Más dura Que pelea Más dura Encima ahora Tiene dos Vale Ha perdido Un turno Va a quitarle Toda la defensa Que pueda Espero que La siguiente Hostia De Metal Le haga Muchísimo Daño Está Dopadísimo Ahora Así que Debería Debería Partirle El pecho Muy duro Cross Combo Venga Esto tiene Que hacerle Muchísimo Daño 100 100 Y algo Por favor 99 Bueno No ha sido 100 Pero ha estado Cerca Vamos a usar Spray Médico Que pelea Más dura Más dura Por favor Terminal De erosión Lo sabía Que se come El guantazo Metal Grimón Vale Es hora de Dopar También a otro Más Wargrove Si se Dopan Mucho Wargrove Y Metal Grimón Podemos Hacer Magia Es Culmerabon Por favor Bien No te paralices Vale Vamos a curar Con un spray De vida C Así se curan Los dos Están Convergiendo Los datos Vamos a pegar Con todo Antes de que Antes de que Se cure Vale Buen golpe Vamos 31 Tío Que poquito Ha quitado Vamos a usar Ruptura De velocidad A ver si así Conseguimos un poco Más de tiempo Pero voy a usar Terminal De erosión Otra vez Y se va a volver A curar Es que me cago En su puta vida Tío Así es imposible No tengo daño Suficiente Como para pelear Contra semejante Cantidad de ataques Y adiós Metal Greymon Menos mal No pero es que Encima parálisis Tío Cambiar Es que no tengo Sinceramente No tengo a nadie Que haga buen daño Contra esta bestia No tengo nada Los mejores que tengo Están en campo de combate A ver Que tengo En las filas Skullmerabon A ver A ver A ver Quien puede salir Metal Megaseadramon Que tiene Tiene antiparálisis Eso puede ser útil Antipánico Greymon blue Que tiene No tiene nada útil No Coño Es el bemon Que tiene Laser X Tampoco tiene nada útil Nada Tengo que Seguir peleando Con este equipo Por mucho que Por mucho que No pueda Casualidad Metal Greymon Joder Que combate Más jodidamente Difícil Que combate Más jodidamente Difícil De verdad Es que no importa Lo que haga Si lo ataco De frente Supongo que Lo que voy a hacer Es lo para Metal Greymon Todo lo que pueda Están convergiendo Los datos Creo que Bueno Está en Retroceso En parálisis Seguramente Paralizado Me quedas Tú Meramon Sigue bajándole La velocidad Necesitamos Más turnos Eso es lo que Necesitamos Terminal de erosión Si se lo hace Grudulmón Se muere Y se cura 101 Venga Tío Eso es imposible Me se paraliza Cómo no Cuánto le he quitado Un giga Destructor Ahora 61 Bueno Están convergiendo Los datos Con estos dos Tengo que bajarle Continuamente Las estadísticas Porque si no 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 hago nada Y aunque Se las esté bajando Todo el rato Tampoco voy a hacer Mucha cosa Doctora de guardia Es lo mejor Que puedo hacer Terminal de erosión Se volverá a curar Una barbaridad Es que es imposible Mira Se ha curado La vida entera Con esa mierda No me jodas Bueno Usa de carga de ataque Metal Grimón Vale Con los turnos De Grudulmón Lo que voy a hacer Es que en el de Grudulmón Voy a hacer que cure A todos Para que de paso Que asco de combate De verdad Odio este tipo De estrategias De en plan Me dopo hasta los extremos Y después Nada Vale Ítem Booster de ataque Estaba por aquí Y así Que Skullmeramón Siga aprovechando Siga aprovechando El quitarle velocidad 44 Es que no le quitamos nada Es imposible Bajarle defensa A esta bestia Es que aunque le bajo La velocidad Y paralizado Cómo no Terminal de erosión No Ataque normal Esto es una batalla De desgaste El primero que caiga Se acabó Ruptura de velocidad Ruptura de guardia Ripe net Por favor Aguar Grudulmón Bien Gracias Giga destructor Ahora que Skullmeramón Le cure Al otro Metal Grudulmón No si también está tocado Joder Se vuelve a paralizar Tío Ripe 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 Espíritu Metal Grudulmón Me cago en tu puta vida Ítem Cápsula De SPA A Metal Grudulmón Está siendo esto Muy jodido Muy jodido Vuelve Dos batallas Máximo Metal Grudulmón Y otra vez paralizado Ruptura de espíritu Por favor Aguar Grudulmón Gracias Rómpele la velocidad Bueno al menos parece que ahora tenemos un poco Vale Ha perdido el booster Menos mal Cultura de guardia Ahora Metal Grudulmón debería pegarle un buen guantazo Debería Bien 122 Eso está mucho mejor Está convergiendo los datos Joder Ya empezamos Nah pero La estrategia sigue así Parece que con esta estrategia Podremos hacer algo Seguimos bajándole la velocidad Seguimos bajándole la defensa Hasta límites Increíbles Vale Hace el Gretium Boost Vale vamos a curar A Metal Grudulmón Que está tocadito Vale y en los dos turnos siguientes Suponiendo que no nos paradiza ninguno Vamos a usar Cada vez Un booster de ataque A Metal Grudulmón Eso haría Un 60% De ataque extra Terminal de erosión A Metal Grudulmón Bueno 400 Se cura 49 Vamos Podemos hacerlo No está En principio Con esta cantidad De busteo de ataque Metal Grudulmón Debería pegar un golpe Lo suficientemente fuerte Como para incluso Cargárselo Confío en mucho En Metal Grudulmón Ahora mismo Y como para no Vamos Metal Grudulmón Vamos Confío en ti Demuéstrales el poder De un mega campeón 156 Vale En el siguiente turno Nos lo cargamos Se acabó Se acabó Que te jodan Que te jodan Me ha hecho gastar Medio inventario Pero me da igual Vete Al Infierno Por Dios Que pelea más difícil Madre mía Que luego digan Que estos juegos Son fáciles Chicos Realmente Tenemos una ¿Por qué lo llaman Bakemon? No entiendo Vale Básicamente Que nos metamos En el metro Y que nos ocupemos De He detectado A Sanada Aquí A Arata Parece que Él se ha dirigido Hacia el metro Nada de esta situación No estamos en posición De pararle Pero creo que Ese íter Estaba persiguiendole Es más de lo que puedo Hacer por ahora Sanada Os necesita Chicos Ir tras él Dadlo por hecho Por favor Ay madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Vamos a acabar Vamos a ir a la granja Vamos a Espera Antes de nada Bueno Mientras tanto Vamos a ir a la granja Esto me ha dejado agotado 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 Madre mía Menos mal Que me salió Esta estrategia De la nada En plan Bajarle la velocidad Al máximo Bajarle la defensa Al máximo Menos mal Que se me ocurrió Que si no Y gracias también A MetalGreymon Por supuesto Con su enorme Poder Que se sacó Y un pedazo De rabo Como una calza Me cago en todo Voy a ir Aracano Porque ahora Mientras Edito estos vídeos Y tal Pienso Hacer misiones De tranqui Y relajarme Y recuperar Un poco de dinero Para comprar El material Que he gastado Madre mía Madre mía Que pelea Más jodidamente Chunga De verdad Joder Me ha costado Más ese Eater Que el propio Que el propio No se ni que va a decir Vamos a devolucionar A Elecmon ¿Dónde está Elecmon? ¿Está en esta Aquí? No Está en esta Aquí No ¿Puede ¿Puede De evolucionar A Leomone ¿En serio? Pues nada Podría hacer que devolucionar A este Pero no quiero tener A uno De la familia Bueno Solamente para desbloquear Su entrada A ver quién es Ah Es Es Geremon O Jeremon A ver a quién puede Devolucionar A Temon A Superstarmon Y a Meta de Temon Y puede Este que parece Haurmon No es Haurmon Es Solarmon De hecho Voy a desdivolucionar De nuevo a Leomone No me gusta Nada Este Es Geremon De caca Viping Net Ah mira Sale la habilidad De Littre El cabrón Ah Por el amor De Dios Vamos a curar Al grupo Uff Y bueno Gente Vamos a dejar El capítulo De hasta aquí Madre mía El combate Contra Littre Ha sido de verdad Duro 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 De pelar En fin Sin más que decir Espero que os haya gustado Y ya sabéis Like y favoritos Si es así Comentad lo que queráis Y nos vemos en los siguientes vídeos Cuidaos mucho Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!